Música Estamos muy contentos también de contarles los resultados de nuestro programa de transformación digital donde esos centros de transformación digital acompañan a las MIPIMES para que se apropien de manera táctica la tecnología como una estrategia a largo plazo que les ayudará a mejorar su productividad actualmente estamos ejecutando esa segunda fase, queremos llegar a todo el país y hoy podemos contar con 24 centros de transformación digital y ya hemos podido atender a más de 800 empresas y nos hemos puesto un reto importantísimo, viceministro, de llegar a 3.500 empresas Pero ahí no para todo el trabajo que hacemos nosotros ni todo el apoyo pensando en las MIPIMES del país, nosotros lanzamos en alianza con la OEA y la compañía Colau una iniciativa donde estamos logrando poner de manera gratuita a disposición de los pequeños, de los microempresarios la posibilidad de crear en línea su presencia completamente gratis Ya iniciamos desde abril este programa, a la fecha tenemos más de 22 mil páginas Se pueden conectar a www.colau.es.colombia para que puedan hoy mismo, porque se demora tan solo 15 minutos establecer su presencia en línea Y adicionalmente a eso, nosotros en el ministerio tenemos el programa de apps.co apps.co es la apuesta al emprendimiento digital desde este ministerio y nosotros a través de apps tenemos una variedad de iniciativas para todos los emprendedores digitales de Colombia Desde el 2012 hemos acompañado a más de 3.400 empresas potencializando sus fortalezas, sus ideas, sus modelos de negocios y estamos siempre pensando en las necesidades de todas las comunidades y por eso tenemos Ciudadanía Digital, donde tenemos más de 33 cursos y han sido solamente en 2019 más de 100 mil personas que se han certificado a través de todos los programas y este año tenemos como meta llegar a más de 120 mil certificaciones con todos los colombianos Uno de los puntos más importantes cuando hablamos de cerrar la brecha digital todos los que nos ven, ministra, es qué contenidos consumen las personas y qué hace el Estado para preservar la televisión pública que es la que garantiza nuestra identidad como colombianos En este gobierno, ministra, llevamos dos años invirtiendo la mayor cantidad de recursos históricos para el fortalecimiento de la televisión pública Este año solamente destinamos 291 mil 500 millones de pesos ¿En qué hemos invertido esos recursos, ministra? Se han destinado para fortalecer a los canales regionales, a la televisión pública regional lanzamos la primera convocatoria de contenidos convergentes multiplataformas con 24 mil millones de pesos, ministra de inversión una convocatoria que está en marcha con el desarrollo de 86 producciones desarrollamos una convocatoria para producciones hechas en casa Eso quiere decir, viceministro, que nosotros estamos trabajando para el sector y por eso impulsamos todas las acciones no solamente la conectividad sino también impulsamos la televisión pública la radio, inclusive la radio comunitaria para nosotros ha jugado un papel muy importante queremos fortalecerlas y para eso 188 nuevas emisoras comunitarias tuvieron viabilidad y le otorgamos una concesión para que pudieran prestar ese servicio muchos nos decían tenemos que sacar una convocatoria étnica, diferencial y así se lo cumplimos en este gobierno del presidente Iván Duque pero además, como si fuera poco también abrimos una manifestación de interés para nuestras emisoras comerciales en este efecto del COVID-19 hemos tomado unas pedidas importantes para seguir conectando este país y sobre todo acelerar todos estos programas que los hemos ido viendo a profundidad uno a uno Prevenir Conectados donde llegamos a 4 millones y medio de ciudadanos con el plan Prevenir Conectando con una inversión de 38 mil millones de pesos los colombianos pudieron estar conectados y tener no solamente datos sino también voz Adicionalmente, el auxilio de la conectividad jugó un papel importante donde hoy se puede pagar o el auxilio de la conectividad o el auxilio de transporte Conectados 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 Gracias.